¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! ¡Hola, mis amores! Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y en este video vamos a estar hablando un poquito de moda. Ya sé que a ustedes les encantan muchísimo los videos de moda, así que les traje otro para esta temporada. Traje algunas ideas de outfits muy simples, muy bonitas para esta ocasión y cositas que están muy en tendencia para la temporada del 2019 Spring Summer, o sea, primavera-verano. Y sí, mis amores, vamos a empezar ya. Bueno, el primer vestido, que este fue un boom, se los puse en mi Instagram y muchísimos, muchísimos de ustedes me preguntaron dónde compré el vestido y es de Fashion Nova. Ustedes saben que me encanta. Bueno, ustedes no van a decir más que ustedes saben porque si hayan muchachos nuevas, no saben. Y sí, me encanta la tienda Fashion Nova porque es una tienda muy, muy económica y que saca modelos de diseñadores costosos y por muy buen precio. Y bueno, el vestido es un espectáculo, mis amores, para ahora, para la primavera-verano. Tiene una tela muy, muy fresca. En este caso no me hice video con este vestido porque tiene la espalda afuera. Nada más me hice fotos, chicas. Les voy a explicar porque no sé si muchos de ustedes saben, a lo mejor otros no lo saben. Recientemente me hice una cirugía, aumento de bustos y aún tengo que estar todo el día con la fajita hasta un mes. Y no me quiero quitar mucho tiempo la fajita y esa es la razón por la cual no me hice video con este vestido para que no se viera feo, ¿no? Pero van a verlo en la foto y se ve increíble. La tela es súper fresca, tiene unos vuelos muy, muy lindos y el diseño queda espectacular, mis amores. Así con la espalda abierta, 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 yeka, abierta. Con vuelitos, no, 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 es hermoso, hermoso este vestido. Y me encantaron también las manguitas así como de estilo campana, como si fueran la flor campana que me encanta. Y sí, mis amores, este está divino, divino. El largo yo mido más o menos para que tengan una idea, unos 68, o sea lo que serían 5 o 6. Yo los puse con unos tacones que miren qué belleza de zapatos. Estos tienen como brillitos en la parte de adelante y en todo el zapato y en la parte más adelantito se va como, o sea como que van saliendo más brillitos, ¿no? O sea como que se van acumulando los brillitos. Están muy, muy lindos chicas y honestamente, no, no, yo me enamoré de estos zapatos. Me parecen ideal para casi cualquier ocasión, qué lindos. El segundo outfit me pareció muy, muy lindo para ahorita esta temporada. También están muy de moda, súper de moda este tipo de camisas y también como estos diseños se usan muchísimo. Dio, yo creo que a los Tony Montana están lindísimos chicas y me encantó también. Con este short, es una combinación, estos dos son de Fashion Nova también, la blusa, el short y el cinturón. El short tiene muchísima calidad, yo lo pedí en ese talla S, me quedó muy bien a pesar de que me he subido unos kilitos de más. He estado comiendo horrible, pero bueno chicas, volviendo al tema. Ya nos pondremos en forma por aquí en el canal, tengo un reto que se los compartí por Instagram, así que si no me sigues, disculpe si se ve esto aquí. Si no me sigues todavía por Instagram, ve ahora mismo a seguirme porque voy a hacer un reto cuando ya me recupere de la cirugía y toda la cosa. Vamos a hacer un reto donde estaré compartiendo muchísimas cositas por allá, así que síganme por allá porque por allá estaremos súper activos con el reto. Mis amores, les comento que miren este short qué belleza, queda hermoso, la calidad está increíble, la calidad está buena, buena, buena de verdad. Lo pedí en cada S como les digo y queda como a media piernita, me encanta esto, ni muy corto, ni muy largo, espectacular, les juro. Y es a la cintura. Y bueno, lo combiné con este blusón, con esta camisa. Me gusta más la idea de llevarlo abierto, pero como tengo todavía el sostén este no se ve muy bien, lo abrí un poquito, pero bueno, la idea es completamente abierta, así súper sexy. Y lo usé con el cinturón que vieron y los mismos zapatos, unos zapatos parecidos a los que les enseñé ahora, pero son como color nude completo. Estos zapatos los compré en Ross, son de Calvick Lane, pero los compré en Ross o Marshall por apenas 20 dólares. Así que si no conocen esas tiendas, se las recomiendo también. Here we are, a million stars floating over our heads Beating hearts, falling apart, staying up to forget But baby, we'll fall We all go dancing down And paradise is found We're shaking up the ground También miren este otro outfit. Lo utilicé con esta blusa y el mismo shortcito que es como un color blanquito beige Me encantó también, me hubiera gustado tener un cinturón del mismo color de los zapatos, pero no lo tenía Para que pegara así perfectamente Y me puse estos aretes, que también son de Fashion Nova, quedan muy muy lindos Miren que cosas tan bonitas, espectaculares Y bueno, esta blusa es muy fresquita, a pesar de que tiene mangas, es de una tela bien bien fresquita Para ahora, para los calores que vienen, que aquí en Texas se siente un poquito ya la humedad y el calor Aunque la semana que viene viene frío, pero bueno Está súper súper bonita Me encantó como queda y es como crop top, o sea que queda como la cintura Y esto sí chicas, lo van a amar demasiado Este vestido, no es un vestido, es un romper Porque es como shortcito abajo Lo voy a decir, es un poquito corto, pero no se llega a mostrar nada Que no se tiene que mostrar Igualmente chicas, no hice video, nada más que hice foto Porque me quité un poquito rápido la banda y eso Para no estar mucho tiempo sin el sostén Ya que no puedo estar mucho tiempo sin él Para la foto así rápido Es hermoso, es totalmente hermoso Abierto atrás y adelante En la parte de adelante no tienen que preocuparse mucho Porque tiene como esta cosita aquí para sellarlo El escote es amplio, pero siento que no se sale mucho O sea, siento que me siento muy cómoda con él Aunque yo tengo un video de truquitos para que ustedes vean los trucos De cómo pegar este tipo de cositas así adelante Tengo un video por ahí, que se los voy a ver por aquí O por aquí, no sé por dónde sale Y está muy muy lindo, mis amores En serio que sí Esto es demasiado lindo Las mangas, la tela es muy fresca Ideal para ahora, esta temporada Muy muy fresca la tela Pero las mangas son demasiado lindas Así como que, oh, aquí llegué yo Ah, y ese romper viene con este cinturón Miren la calidad del cinturón, mis amores Miren la calidad Ahí se ve, ahí estoy mirando Es de una calidad excelente Viene junto con este cinturón Y la verdad es que como les digo Que es como que aquí llegué yo, mi amor Aquí llegué yo Este otro outfit es como más sencillo Más clásico La verdad que yo diría que este outfit Básicamente lo puedes usar durante todo el año Si deseas, porque es muy básico Pero no deja ser muy muy lindo Este vestidito, chicas Este vestidito creo que está como en $6.99 En Fashion Nova Súper económico Me encanta Con el cinturón que vieron Que también es de Fashion Nova Y este Perdón, se volvió a caer Y este busito Como les decía Que está muy lindo Para ponérselo por arriba En caso que haya un poquito de frialdad En la noche Y aparte de así Con un toquecito más elegante Pero bueno Igual si deseas Y verse más sexy Pueden llevarlo sin el busito Y con unos zapatos así Puntifinos Que son muy elegantes Y obviamente Esto no pasa de moda Un color nude Esto, chicas Es necesario En nuestro closet El vestidito negro El busito negro Y los zapatos En color nude Esto no te falla Cuando no tienes mucho deseo De pensar ¿Qué me pongo? Pues bueno Este outfit siempre será O para ti O para tu amiga O para la prima Este me encantó muchísimo Y es un outfit muy económico Honestamente Como pueden ver Se ve bien, bien bonito Y también, chicas Combiné algunos outfits Como lo pudieron notar Con estas carteritas Miren estas mini carteras Qué cosa tan chiquitica Pero se usan muchísimo Están muy de moda Y también la tienen en Fashion Nova Muy económico Me encantó Me encantó Miren esta cosa más bonita Y quedan así como Toda fashion Toda bonita Me encanta Parecen de muñeca Parecen de niña Mis niñas me la querían quitar Pero yo les dije No, espérate Dejamos el video primero Si no me la pintorretean todas No, pero en serio Esta sí es para mí No se las voy a dar Se las prestaré para pasear Pero no No definitivo Porque la pintorretean todas Miren este otro modelito Qué bonito, chicas Se utiliza muchísimo También este tipo De material así También puede ser rosada Así como la mía Así como la mía Que a mí me encanta ese color Y bueno Ya por último Sería el outfit Que llevo hoy Con mis aretes Me encantan estos aretes Miren qué cosa más linda Y sí Me encantó este outfit Súper bonito No sé Me siento así como Una muchachita Me encantó chicas De verdad que sí Me encantó Me encantó el escote Por ahí se puede ver el brasier Me encantó el escote De la espalda Es muy muy bonito Este outfit Y muy sencillo Combinar para cualquier ocasión Prácticamente Sobre todo para ocasiones De día Pero bueno Si quieres bailar En una noche Ahí se ve de nuevo el brasier Una noche así toda Light Se ve súper súper bonito A mí me encantó la verdad Y bueno Sí mis amores Esto fue todo por el día de hoy Espero te haya encantado Este video Me encanta tenerte aquí Y que hayas llegado Hasta el final de este video No olvides darle like Comentar Suscribirte De verdad que no te vas a arrepentir De suscribirte en este canal Vas a encontrar de todo un poco Desde maquillaje Obviamente videos de moda Como lo viste hoy Videos de cómo adelgazar Como les contaba un poquito Nos pondremos un poquito Así como En forma Para este verano Videos de decoración De limpieza Organización del hogar Bueno Básicamente de todo un poco Y ahora sí mis amores Me quiero despedir de ustedes Con un beso súper grande Y deseándoles un feliz día Bye